¡Hey! ¿Qué onda chicos y chicas de YouTube? Aquí es Palmosolos y te traen un nuevo vídeo para este canal. Estamos aquí en un nuevo gameplay de Minecraft en los multijugadores... En los servidores multijugador, multijugador. ¡Vale mía! ¿Cómo me confundo tan solo empezar el intro? ¡Ay! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Wii! ¡Puedo volar! Pero no voy a volar. Esto ya me dio un guamazo. Guamazo, guamazo, guamazo. A ver. Vamos a entrar a una modalidad de Skyward. ¡Dinamita! ¡Corran! Van a matar a mi cerdo. Estamos aquí en la modalidad de Skyward. Vamos a entrar en una nueva arena. Y es que me gustó jugar en las anteriores partidas que grabé. Que espero que ya hayan visto el vídeo. Ya haya subido yo el vídeo. Y pues bueno. Vamos a empezar. Así que en 3 segundos. Estamos en la misma arena. Maldita sea. Tengo una maldición con esta arena. Tengo el kit de arquero. Así que por eso me dan arcos al principio. ¡Uy! ¡Uy! ¡Bloques! ¡Bloques! Que en la anterior partida sufrí mucho con los bloques yo. Carbón. No necesito carbón. No sé para qué me dan carbón. Tengo que ponerme mi... ¡Ay! No agarré el peto. ¿Y el... ¿Qué onda? Es lo que me molesta. ¿Lol? ¿Por qué tengo más cosas de las que debería? ¿Esa hacha de dónde salió? ¡Ah! ¿Qué pasa con Minecraft? Mira. De seguro no me dieron las cosas. ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Bueno ya. Espero que ya haga rato. ¡No! ¿Por qué no me dan las cosas? Están bugueados los cofres. Madita sea. Vamos a ponernos aunque sea la armadura. Espero que no... Que sí me la haya quedado puesta. Vamos a romper esto. A ver si ya se les buguea. Sí. Y vamos a ponernos la espada de hierro. Y así... Uy. Espérate. Que ya perdí todos los bloques. Sin los bloques no puedo... Pues ir de allá para acá. Mientras los demás ya se están equipando. Yo aquí como tonto. Aquí peleándome con los bugs que hay. De que se te buguean las cosas y te desaparecen todas. Pero bueno. Se me puede caer alguien en la cabeza. Así que tengo que tener mucho cuidado. Estoy en una zona muy vulnerable. Ábrete. 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 No me acabo de buguear. No me digas que me bugueé. No. Ok. No. Vamos a agarrar más flechas. Que flechas. La última partida que hice en este mapa. Si no me equivoco. Me ayudó en ocasiones. Y ya con eso. Vamos a equiparnos los pantalones. Tengo armadura completa. Si es que no estoy bugueado. Creo que no. Tengo armadura completa. Protección bien. Lista. Algo de diamante. Y de hierro. Uy. Un hacha de hierro. Esto es genial. Genial. Y pues bloques. Bloques es lo que siempre necesito yo. Ya saben que. Nunca debe de faltarte bloques en tu inventario de Minecraft. En los Superbar Games. Digo. En los Sky Wars. Superbar Games. Me dan ganas de jugar un día a Superbar Games. Pero ya luego lo jugaré. Y grabaré un video para. Uy. Bo, 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 bo. ¿Quién? ¿Quién me disparó? Vi. Vi una flecha. Vaya. Ya la vi. Ok. Hay alguien en mi cabeza. Así que tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Estoy oyéndolo. Y pues. Me da miedo. Me da miedo. Vienen por mí tan rápido. Soy. Soy. Un joven. Joven. Puede venir al rato a molestarme. Por favor. No puedo romper bloques. ¿Qué onda? Yo. Yo escuché una flecha. Llámame loco. A ver. Juro que vi una flecha. Que pasó a través de mí. ¿No hay nadie? Ah, no. Si hay alguien. Compañero. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás, compañero? ¿Qué haces aquí, compañero? Ahí está. Ahí ya ves. Yo creí que estaba loco. Pero no sé si había alguien aquí. Era el que estaba en esa isla. Seguramente. Cayó así. En plan de. Te voy a matar. Y no sabía que tenía protección. Así súper cool. Y todo bien. Ok. Tengo cosas. Me dejó cosas. Que es. El casco de diamante. Lo único que es bueno que me dejó. De herencia. No sé si irme a esa isla. Creo que sí. Va. Él sería lo más prudente. Porque el tipo va a venir por mí. Y pues yo sería mejor que vaya por él. ¿No? Así que. Voy a. Es que si tiene. Si tiene arco. Me va a tirar. Dudo que tenga arco. Si sí tiene arco. A ver. Compañero. Quítate de mi vista. O te disparo. A ver. Quítate de mi vista. O te disparo. Por favor. Mira. Ahí está. Ahí está. ¿Quiere dispararme? ¿O se está ocultando? Bien. Mientras oculta. Creo que no tengo bloques. Si tengo suficientes bloques para yo. Uy. 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 Tiene. Tiene. Ay. Por Dios. Sabía que tenía flechas. No sé de dónde le están disparando. Pero alguien va a estar disparando. Porque. Ahorita vi que recibió daño. No sé por qué. Y es que no me va a dejar. No me va a dejar. Mi ojo. Mi ojo. Me está llorando. Sigo enfermo. Así que. Vamos a. A procurar. Es que. No puedo irme. Mira. Me voy a ir. Hacia abajo. Mejor vamos a hacer el truco de. Del topo. El topo es por abajo. Y luego por arriba. Sería lo más prudente. Que se me ocurra hasta el momento. Y pues. No sé. A ver. Con cuidado. Tengo que mantener. Viendo al tipo. Porque si no. Me voy a morir. Voy a ir subiendo. También. No voy a estar así. Solamente bajando. Oye. Bueno. Si es que hago bien. Oye. Alguien ya murió. Creo que era este tipo. No, no, no. Ahí viene por mí. Ahí viene por mí. Ahí viene por mí. Ahí viene por mí. Ya lo vi. Va a venir por mí. Se va a saltar. Es muy valiente. Espero que salte bien. Si no. No, no. No saltó. Yo creí que iba a saltar. Ok. Vamos a hacer rápido esto. Espero que no me vaya a matar de la nada. Ok. No me ha visto. No me ha visto. Eso es buena noticia. Y pues tengo que ponerme en medio. Para que no me pueda caer encima. O me trate de matar. Ok. Aquí estoy bien. Vamos a subir. Y espero que me vaya bien. ¡No! ¡Estúpidos lagazos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Viste qué lag? ¿Viste? Me botó hacia afuera. Esta cosa. Y yo estaba tan tranquilo. Mira, 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 mira. Estaba aquí. Y me botó hacia afuera. Y... ¡Ah! Ok, chicos. Vamos a otra partida. Y ya regreso. Mira, puede haberlo matado. Ok. Y aquí estamos en otra partida. Estamos en una partida de en el aeropuerto. En el aeropuerto. Aquí es donde... Eh... Vamos a jugar. ¡Uy! Espero que me vaya bien. Van a... Nascender. Están preguntando si quieren hacer team. No me gusta hacer team. Vamos a ir luego, luego. Estamos en el avión. Vamos por ese cofre que está allá. Antes de que me ataquen. Cuidado. Armadura. Genial. Ya con esto estoy protegido. Tengo un cofre. Cuidado. Me equipo la armadura. Así que con esto ya estoy protegido. Este tipo se cayó de la nada. Así que nosotros continuamos. Aquí hay más cofres. Uy. Oigo... Oigo golpes. Lol. Oigo un golpe. Así que tengo que tener mucho cuidado. Eh... Me voy a llevar la pechera para que nadie más le acarre. Bueno. Ya a estas alturas ya no necesito esto. ¿Sabes? Tengo que tener mucho cuidado. Mira. Ya veo pelea. Creo que no le voy a dar a ninguno. Ahí mataron a uno. Pero no le doy a ninguno. No le voy a dar. Ni de broma le voy a dar. Se va para allá. No. No le di. Lo sabía. Ok. Continuamos. Ya tenemos las botas. Lo que nos faltaba. Comida. Bloques para construir. Y pues... Tenemos que ir a matar a ese tipo que vieron como mató a alguien. Así que es poderoso. Poderoso es. Uy. Una armadura. Bueno. Una espada de diamante. ¿Qué más puedo pedir? Ya estoy equipado al 100%. Madre mía. Más equipación no se puede. Espero que no me salga una tontería de las mías. Y pueda tener una victoria aunque sea buena. Y razonable. Así que vamos a esperar con cuidado. A que... No sé si irme para allá. Porque el tipo no sé si me está viendo. Y me puede disparar. Y me puede matar. No lo sé. Pero mira. Ya están disparando. Ya están pegándole. Genial. Puedo ayudarle. Al que no tiene armadura de diamante. ¿Le di? No. No le di. A ver. ¿A quién le doy? ¿A quién le doy? No sé a quién le doy. A ver. Este tipo... No llegan mis flechas hasta allá. Tengo que tener mucho cuidado. Yo le di. O alguien está pegando. No sé quién. Creo que es Void el que está pegando. A ver. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Me está lanzando flechas. Pero no me da. Tiene mala puntería como yo. Así que... Pues no nos va tan mal. No sé quién está haciendo daño. Se me hace raro que reciba daño de la nada. No veo a nadie. Ningún jugador que le esté pegando. Mira. Ahí está haciendo ya su fortaleza. Muy bien jugada. Pues vamos a ver si tengo más flechas. Porque ya se me acabaron. A ver. Si tengo más flechas aquí. Esto es muy bueno. Así que ya tengo flechas. Ya se acabaron mis flechas. Así que ahora no más me queda ir a jugar. Con el compañero. A pelearnos. Como verrederos machos. Si es que no me tira. Espero que no me tire nadie. No hay nadie por aquí. Creo que no. Tengo que vigilar. Porque no, 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 no. No expiro confianza yo. De la demás gente. Vamos a quitar esto. Es tierra. Así que vamos a quitarla. Recuerden que estoy con la textura de Papercraft. O no me acuerdo cómo se llama muy bien. De Cube. No me acuerdo. Y pues... La textura que te añade Minecraft. Pues creo que solamente quedamos ese jugador y yo. Así que pues vamos a pelear. No me queda más que otra que ir. Porque si no, él no va a venir. Estoy seguro de ello. Y pues vamos a pelear. Ahora me quedan unos cuantos bloques. Vamos a pelear. ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Esos lagazos. Vean esos bugs. No me deja poner bloques. Marita sea. Ah, es que no me deja poner bloques ahí. No me deja poner bloques aquí. ¿Por qué? No sé. Ya no me deja poner bloques. Eso es mala noticia. ¿Por qué? Porque tengo que brincar ahora. ¿Dónde está el jugador? ¿Quién sabe dónde se fue? Ya tengo comida. Así que no me voy a hacer mucho daño. Y pues espero llegar. Por favor que llegue. ¡Uy! Sí llegó. Genial, llegué. Ahora vamos a atacar a este jugador. Que está aquí. O quién sabe dónde y si fue el compañero. Vamos a por él. Porque de seguro se fue por acá. Mira, estuvo poniéndose a construir. No lo veo. ¿Dónde estás? Amigo. ¿Dónde estás? Amiguito, amiguito. No te veo el name tag. Y es que el chat me está estorbando un poco. No, en serio. Ya está hasta allá. Se está equipando lo más posible. Y pues de seguro construyó allá. Estoy seguro que construyó. No, está aquí arriba. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Por qué se ponen a hacer esas tonterías? No entiendo. A ver. Mira, mira, mira. No entiendo por qué hacen esas tonterías. De ponerse a hacer esas cosas. Ay, que se me hace muy estúpido de su parte que hagan esas cosas. Pero bueno. Voy a subir. Y voy a bajar. Para pistarlo. Despistarlo, mejor dicho. Y crea que subí. Bueno, no. No creo que lo haya despistado. Así que vamos a entrar sí o sí. Y no me voy a shiftear. Era para que me shiftee. Pero no puedo. Así que vamos a ir con cuidado. Porque el compañero ya me vio. Yo ya no sé dónde está. Mira, mira. ¿Cómo está tapando esto? ¿Cómo es posible que tapes, compañero? Mira. Es que asco de jugador. En serio. Ay, compañero, compañero, compañero. Va a poner otro bloque si no me equivoco. Mira, mira. Madre santa. Y es que seguro. Ah, por Dios. Míralo, míralo. Míralo. Míralo, 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 míralo. Mira, 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 compañero. Mira, 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 mira. Vas a morir. Vas a morir por estar de chistosito. Por ponerte tu estructura toda bien fea y asquerosa. Ay, es que te merecías la muerte, ¿sabes? Te merecías la muerte. Estabas algo equipado, así que no fue como tal. No fue abuso. Tenía un jugador ahí en mi isla. Pero ahora tengo que regresar a ella porque no sabía. Está ya equipándose también él. Y pues yo tengo ya mi armadura de diamante. Y pues él no tiene ni casco de diamante, así que le da un poco de desventaja. ¿Alguien está haciendo daño? ¿Cómo es posible que le hagan daño? Con cuidado porque me va a disparar. Vamos a darle. Vamos a darle. Él me dio. Yo le di. Solamente cuando me dan, puedo dar. Ese es el chiste. No. En realidad no. Ya le di otro flechazo. No voy a malgastar flechas. ¿Por qué? Porque él me quiere mis flechas y yo no le voy a dar mis flechas. Son mis flechas personales, privadas. Tengo mucha armadura de diamante que no necesito. Así que vamos a quitarnos esto. Dejar toda la porquería que no queremos aquí. Y pues necesito comida. ¿Dónde se fue ese tipo? Se fue para allá. Necesito bloques. Tenía unos bloques que agarré. Sí, aquí está. De... ¡Ay! Se me fue la onda. Del tipo que ahorita que maté. Así que vamos a subir. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy Dios! Cuidado, cuidado con el lagazo. Es que ya saben cómo me va a mí. La bendición del lag. A ver, vamos a... Es que debería de empezar a apreciar que me dé lag en vez de quejarme de él. Así me va a ir mejor. ¿No crees? No. Eso es absurdo. Pero bueno. Vamos a... A ver si puedo hacer una conexión a mi isla. ¡No! No me la creo. Se me acaba de parar el Minecraft. No, no, no. ¡Uy, uy, uy! Creí que se me había parado el Minecraft. Por suerte. Me salvé. Me salvé. Me salvé. Y solamente como que se... La pantalló un poquito. Ok. Todo bien aquí. Genial. Puedo construir. No sé por qué ahorita no me dejaba construir cuando estaba de ese lado. Pero ahora sí me dejó construir. ¡Uy, uy, uy! Me están disparando. Me están disparando. ¿Quién me está disparando? ¡Uy! Ya vi quién me está disparando. Por suerte vi la flecha y no me dio. Si no me hubiera muerto. Estuviera completamente muerto. Tengo que comer. Mira cómo huye. Mira cómo huye. Cobarde. Ven aquí. Mira. Te voy a dar un poquito de tu medicina. Te voy a lanzar unas cuantas flechas. A ver. A ver, flechero. Deja de moverte, por favor. No le di. ¿Quieres dejar de bailar, por favor? ¡Uy! Ya. Me cansé. Vamos por él. ¡Ay, por Dios! Vamos, vamos, vamos. Vamos, pelea, 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 pelea. Vamos a pelear, vamos a pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear como se dice. Dios, mundo. ¡Wow! Bien. Porque si no a flechas nunca lo mataba. Pero bueno. ¡Ay! Por fin una... ¡Ay! Mi cerdo se está muriendo. Por fin, chicos. Buena, buena, buena pelea. A quien haya muerto. No sé a quién maté, pero fue buena partida. Pero bueno. Vamos a otra partida. Me quedé con las ganas de más. Y pues espero que vaya a otra partida mejor. Mira, vamos a presentarnos con este tipo. Hola, hola. ¿Qué tal? Y bueno. Nos vemos a la siguiente partida. Así que vamos por allá. Ok, chicos. Estamos en otra arena ya. Estamos en una arena de un aeropuerto. Aquí se te pone complicada la cosa. ¿Por qué? Porque aquí tengo varios compañeros. Por ejemplo, ahorita voy a tener que luchar luego, luego con él. Si es que no me voy rápido por un cofre. Me voy a ir por el cofre de allá. Rápido, 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 rápido. Recuerden que tengo el kit de arquero. Pero no lo voy a utilizar luego, luego. Se me hace muy injusto. Ya se los he dicho. Ya tengo una espada. Así que con esto vamos a atacar al compañero. Vamos, compañero. Ven. Ven, 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 ven. No huyas, no huyas. No huyas, compañero. Bueno, está bien. Ay, quiere hacer equipo conmigo. Pero no me gusta hacer equipo. Está bien. Te dejaré hacer equipo conmigo. Nomás porque estoy de buenas. Espero que no me ataque por la espalda o cosas así. Estaría muy mala onda. De muy mala onda. Que me atacara o algo así. No sé. No me parece correcto. ¿A dónde va el compañero? ¿Quién sabe? Pero yo voy a seguir jugando. Creo que entró. Entró. Y aquí arriba hay cofres, si no me equivoco. Vamos a entrar. Vamos a seguir al compañero. Bueno, yo ya lo adelanté. Hay cofres aquí arriba, si no me equivoco. Hasta la torre. Donde es la torre de vigilancia. Para... ¡Uy! ¿Cuántos cofres? ¡Lol! Hay muchos cofres aquí. Y pues... ¡Lol! Una espada de diamante. Ya. Ya con esto lo hice. Genial. Tengo que ponerme también armadura. No seré muy tonto. Tendré que ponerme algo de armadura. De cuero, al menos. Creo que no me estoy poniendo nada. Unos pantalones me vienen bien. Arco no necesito. Botas de diamante. Esto viene muy bien. Comida. Y pues creo que ya con todo. Me estoy llenando aquí. ¡Wow! ¡Wow! Pero no me quiero llenar todo porque si no sería muy injusto. También tengo que dejar algo al compañero. Creo que no subió al compañero. Si aquí está el compañero. ¡No, no, no! Es que no es compañero. ¡No es compañero! ¡No es compañero! ¡No es compañero! ¡No, no, no! ¡Ay! O si era el compañero y me mató. ¿Quién sabe? Pero bueno. Y pues bueno chicos. Estamos en la última partida del día. Después de que ya me hayan matado en las dos anteriores. Una a traición. Si no me equivoco. O es por no darme cuenta. Creo que sí fue a traición. Pero bueno. Como sea. Es lo malo de hacer team. Por eso no volveré a ser team en este juego. Jamás. En esta modalidad. Jamás volveré a ser team. Hasta que juegue con un amigo de verdad. Que diga. ¡Oye! Es mi amigo y me acabo de conectar. Pero no. Mientras es aquí sin team. Porque ya veron lo que me pasa por hacer team. Pero bueno. Vamos a empezar esta partida. La última del día. Muy genial. Me viene bien. Empezando con pechera de diamante. Y pues vamos a agarrarnos comida. Que es lo elemental. Vigilar que no venga nadie. Porque siempre llega el tontillo. Que me quiere matar luego. Uy. Una espada de hierro. Eso es mejor que el hacha. Así que ya vamos a equiparnos bien. Aquí veo un cofre arriba. No lo había visto. En la anterior partida no lo había visto. No viene nadie. Creo que no. Así que. Uy. Lol. Se acaba de bugear. O ya me dejó abrirlo. Creo que se bugeó un ratito. Y me dejó abrir el cofre. Así que ya estamos listos. Preparados. Ahora es cuestión de equiparnos. A ver. Equipación. Equipación de diamante. Pero sin botas. Ay. Me faltó el casco. Qué tonto. Ok. Y pues ya estoy listo. ¿Vale? Ahorita puedo. Uy. Ese tiene hacha de diamante. Así que tengo que tener mucho cuidado. A ver. Vamos por acá. Muchísimo. Cuidadillo. 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 Mi niño. No puedo shiftear. Porque se bugearon mis controles. Me estaban disparando. Me estaba disparando. Creo que me estaba disparando este tipo. Vamos a por él. Él tiene la armadura de diamante también. Se me hace lo más justo ir por él. Así que. Pero primero. No voy a ser tontillo. Y vamos a dispararle un poquito. Para deshabilitarlo. Porque tiene. No. ¿Quién? No me la creo. No me la creo. Mira. ¿Quién fue el desgraciado infeliz? Hay un camperillo de en medio. Madre mía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tengo suerte con esos? Mira. Acá hay una bol de slay. Pero madre mía. ¿De dónde salió? O sea. No veo su puente que haya construido. Y se está en medio. O sea. ¿Qué pedo? No entiendo. Esto no es normal. Pero bueno. Ok chicos. Bueno. Solamente tuvimos una victoria en el día. Así que. Pues ya. Ya ven. El típico de siempre. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Like. Favoritos. Comenten. Díganme tal. Díganme qué tal. Y pues ya saben que no ven. Como ven. No soy muy bueno jugando esto. En Micro Pocket Edition. Todavía no. No juego mucho esto. Así que. Por lo tanto. No les sigue. Muy bien. Pero bueno. De cualquier manera. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.